Muy buenas a todos, que pasa compañeros, ya estamos aquí en otro episodio más de The Witcher 3 Bueno, que contaros, este juego lo estamos jugando entero desde el principio con las dos expansiones El de Blood and Wine y Hearthstone Tengo un inglés maravilloso Bueno, para los que... para que hayáis visto He investigado un poco, he vagabundeado por la zona Más que nada para ir sacando los... Los listos, he ido sinceramente a todos los tablones de anuncios a investigarlos, ¿vale? Vale, ahora hay que ir al plodo de al lado Porque estamos en la misión de la persecución de la bruja, ¿de acuerdo? Tenemos ahora un montón de misiones Lo que pasa es que todavía no tenemos el nivel para hacerlas Así que poquito a poco, conforme vayamos llegando a los niveles Iremos haciendo esta de objetos valosos temerios Fue la que se buggeó en... En huerto blanco, ¿os acordáis? Que vimos los cofres debajo de la casa y tal Pero luego nos seguía saliendo... Eh... La zona de búsqueda Pero bueno, como esto ya lo tenemos A ver, ¿dónde está el...? Aquí Tenemos armas nuevas Por si no lo... Por si lo queréis ver Tenemos... Las espadas de... De la... De la escuela de la víbora Que conseguimos el diagrama en el episodio anterior En el anterior, porque en el anterior no me acuerdo En cuál de los... Llevamos tres episodios, o sea que en uno de ellos Bueno, dicho esto Vamos a vendernos caña ya Tengo ganas ya de pegarme por ahí De... El otro día cuando investigaba por ahí Me encontré grupos de bandidos y les di cerita Hasta grupos de bandidos de nivel 10, eh O sea... Les di cerita, pero bien Con eso de que... Me pongo un alimento Y se tira 20 minutos dándome de comer Es... Una maravilla Vale, encuentra a la bruja por tu cuenta O no sé qué, no sé cuánto Eh, nos han puesto nuevos contratos Madre mía, ¿cómo les pego el palo a los aldeanos? Pobrecitos Y las niñas tú estás diciendo ¿Por qué me robas, hijo mío? Mira, esto me viene bien ¿Y dónde está...? Ahí Ahí está con esto Mejoramos temporalmente Nuestras armas de hermadura A ver Hola, señor herrero Muy bien Nada, tú no tienes nada que contar Ah, claro Como que es así Inútil, inútil Vale, estaba yo aquí en mi burbuja Esa señora a la que hay que preguntarle Vale ¿Busco a la bruja? Claro Eh, le arreglo la espalda Una bruja buena Comiendo ratas Lleva, llévate esto Que esto es maravilloso Este es el campesino ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué no curras ya? El nivel de presencia No, pues si lo tengo A uno, no Espérate, espérate Espérate ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo subí a uno A ver ¿Dónde está esto? ¿Qué diréis? ¿Por qué haces esto Y te quitas lo de... Dejarme Igual que esto A esto Le viene maravilla Bien, bien, bien Me vamos mejorando Ahora con esto Igual Nos deja Porque mejoro La habilidad de Asia Precisamente Porque para los diálogos ¿Ves? Me deja usarlo Y así no le tengo que pagar Lógicamente Busca el viejo carro Vale No le hagas daño No, que le voy a hacer daño Voy a hablar con ella Yo no soy un quemador ¿Eh? ¿El cazador de brujas? Pues sí Qué inútil La gente se me inculta Exactamente No, si soy un brujo como ella ¿Por qué la puede matar? Exacto Ya me ha crecido la barba otra vez Ya estoy guapo Qué feo Era el sin barba Por Dios Pero escúchame Tengo menos barba De la que tenía antes Se ve que le va creciendo La barba Poquito a poco Qué moderno ¿No? Espera, espera, espera Espera, espera Este hombre me puede construir armaduras Un momento Vamos a ver que me ¿Qué tiene para darnos? Vamos a ver que esto es importante A ver lo que tiene Esto me puede interesar Esto no me interesa Siempre los equipos de brujos son la leche O sea que es bueno cogerlo Podría crearme esta coraza Nada, por ahora no hace falta Vamos bien Estamos bien como estamos A ver, hay que buscar a la bruja Vale Podría haber ido a caballo Tardaríamos menos Pero Ahora por el árbol A la derecha Hasta dar con el carro Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Bichitos Necker De nivel 4 Toma ya A ver Venga, venga Bueno, un montón de bichitos asquerosos Pero dan cosas para pociones Mira Y mutágenos Los mutágenos azul Me van a venir de maravilla Para subirla Vale, mira El carro Claro, la bruja está allí En una casa llena Rodeada de gente Está medio pueblo Se ha quitado el pueblo Es muy curioso La chavala es todo jovencita Y el hombre Todo viejo Este ya es más joven Los muertos es muerta sin ella te daré herbes mezclarla con agua tomada de la noche a la noche pero primero tienes que limpiar tu jardín es claro? gracias mía un mil gracias suficiente he tenido mi fila para el día ir a casa vale si soy el uranio de las planticas otra cosa no se pero plantas me llevo todas las que pillo tu por donde vas? ah vale hola amiga a ver con los sentidos de brujo receta de lápiz de ojos negros muy bien bueno da igual vamos para allá seguimos explorando el examinar vale aquí hay una carta se escribe porque tal 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 vale a ver a ver a ver que bonito a ver localizaciones de tal vale bien bien búsqueda del tesoro de la escuela del grifo esa armadura es buenísima vale pero antes de largarnos yo voy a abrir aquí a ver que hay aquí abajo yo soy así de patilla y todo lo que pueda sacar me lo llevo para casa siento si algunos episodios se pueden hacer un poco pesados sobre todo ahora al principio ya que hay mucho que investigar mucho que saquear mucho que coger es lo que tiene pero bueno tarde o temprano llega la acción y de hecho siempre hay acción en algún episodio hay búsqueda hay acción porque siempre te encuentras algún puñado de bandidos unos perros cualquier cosa que te atacan y te toca pero aparte de eso no vaya estoy arriba me dice y por lo visto me conoce tú quién eres hija mía saludos brujo mira la tonta que bien vive pegándose un bañito ahí en mitad del bosque ahí como dios se le ven las tetas y todo si tápate hija tápate me acaba de llamar imbécil me acaba de llamar imbécil mmmm alguien ha creado irritable ¿es que es alguna forma de reunir a un viejo amigo? creo que te he reunido con una vista agradable ahora dime que te trae aquí alguna noticia sobre las hechiceras de la logia en teoría las brujas están ahora siendo perseguidas y quemadas todas están super escondidas ¿es que te lo haces aquí? he querido muchas veces pero no tengo manera de saber quién respondiera o quién podría estar escuchando entonces te vio esta pregunta ¿qué haces aquí? déjame pensar disfrutar el aire admirar el escenario o ¿es que es la alianza de la edad entre la ciudad y la ciudad está un poco borde ¿eh? está un poquito borde la chica madre mía veis aquí te lo explica los cazadores de brujos están ahí a tope lo odia pero bien ¿eh? no le gusta nada el Belén el Belén no es Belén que es el principio en el norte los hombres de Radovid llaman guerras como pez en una barra Nilfgaard controla el norte ¿dónde fui? el emperador el emperador mantiene los magos en un corto pero los dejó que vivan su negocio Radovid y Emma se diferencian en todo respeto excepto uno ellos tienen un profundo de la cadena y yo era un miembro pues hija la lleva guapa ¿sabes? si vamos al tema del conciente busco una jovencita ¿de verdad? ¿a quién? alguien que discutió con una bruja no es de por aquí claro ¿quién preguntó? ¿quién preguntó? ¿quién fue? no tan rápido no tan rápido no tan humilde no oferta no oferta no oferta ¿mi gratitud no basta? deja de pedir que te... me... 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 ¿qué está haciendo? en Belén claro, claro hay que... hay que interrogar hay que preguntar siento que se saca tan pesado lo haría fuera de cámara pero es que entonces no se entiende la historia y el juego no tiene fuste ¿sabes? es un juego es un juego que tiene que tener mucha historia pasa lo mismo que pasaba con el Skyrim que llegabas a tramos que eran muchos de... de que te tenían la chapa tal pero bueno, está interesante pero bueno, está interesante está interesante vale le he preguntado como se llamaba venga, vamos a ir a lo... principal, va vale vale pues vamos a empezar una misión creo ay, me va a acompañar hay agua cayendo para arriba mira los conejos ahí haciendo borradillas copulando como conejos podemos irnos? no podemos irnos todavía porque... si... este es el lugar... la persecución de la bruja vale no esperaba que el elfa llegue como le prometí o que su esposa apareciera en cualquier momento no tengo idea de qué esperar de este lugar bueno, vamos a ver vale ahora como seguramente vamos a luchar volvemos a ponernos otra vez lo de la comida que nos dure 20 minutos ves lo que te digo vale ahí lo tenemos vamos ahora ya sabéis que nos comemos un pan de hecho lo vamos a comer y durante 20 minutos tenemos regeneración de vida que viene muy pero que muy bien y más sobre todo ahora en niveles bajos que no... que nos dan cerita pero bien ¿sabes? o sea, nos dan palos el apelaje como... ahí vemos gente ostia la cacería salvaje ¿qué? ¿un qué? es una cagueta es una cagueta a ver un momento hemos conseguido cosas ahí en la puerta igual nos interesaba más uno qué feo nos ponemos así, eh quedamos conjuntados pero tiene un montón de resistencia la verdad es que está muy bien nos quedamos como estamos nos quedamos como estamos vale, en teoría nos va a teletransportar vale, me listo, sígueme algo ha salido mal y eso que son? sumergido que pedazo de espadas tenemos, eh las cosas como son los... esos de los sumergidos nos vienen bien y todas estas cosas nos vienen bien para crear pociones ¿de acuerdo? así que nada, vamos a ello que tengo que bucear eh, 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 un cofre vale, a ver, me quedaré sin... no, no me quedo sin oxígeno vamos bien ese sonido... yo voy a investigar porque soy así de... esto se ha fastidiado con esto como se atacan a las boiras vale, uno menos... habían dos... ah, no, es que se... no se lo que hay aquí no se lo que hay aquí vale, pero por aquí hay una cosa a ver que haya por este lado vamos a ver vamos a investigar siempre es bueno investigar por lo menos lo pienso yo y más en este tipo de juegos a ver... ¿por qué no puedo pasar por ahí? a mí no entender a ver que hay por aquí no, toma ya bueno, habíamos salido de la otra forma siempre esto se puede pegar fuego, ¿vale? bueno, chicos pero, chicos ¡me dejéis de tolarme! a ver... vale, pues nada hemos vuelto y por aquí estará... que irá espera aquí le damos lumbre a ver... estoy cotilleando, ¿vale? ya que hacemos cosas ya lo hacemos bien a ver, hay que ir por aquí vale... vale... eh... aquí hay un soldado muerto bueno, un esqueleto, ¿vale? ¿esto qué es? me ha dado, me ha dado, me ha dado a ver, que no veo... es que las bobinas estas tienen mala leche, ¿eh? pero muy mala leche lo que tienen a ver... y vamos por aquí... a ver... y vamos por aquí... ¿qué? pero si son ratas... ¿tú te crees? ¿cómo estás tan quiquillos? ahí son ratas yo pensaba que hay otro monstruo o algo dejad a la chica y no me mordáis, hijas de puta las ratas que me muerden ¿qué es? son ratas son ratas hay algo aquí algo que distorce la teleportación no hay idea cómo lograron llegar a la otra parte sin problema la teleportación es diferente se convirtió especialmente que no nos vamos que no nos vamos sincronización también también los que no nos van a servir a la tan gratuitamente, osea yo que te he hecho por donde he venido? por ahi, a ver que hay por aqui espera, espera, espera vale, vale, ya se donde estamos y ahora hay que ir por aqui no veo ni papa pero como voy con los sentidos de... eh hija de la gaviota se ha rayado el CD era un mensaje para Ciri era definitivamente para Ciri la hija de la gul Laura Doran que era el que se llamó Ciri pero lo que era el que se llamó Ciri pero lo que era el que era el signo de la guleta una rida? sí, no es una rida no es si no conoce Ciri llamó Ciri el Cidreel que por lo visto hay trampas y... y laberintos, osea hay acertijos para poder... y 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 la cuestión es que no es que me maten las brujas, no, es que me muero yo solo con la... ¡Madre mía! ¡¿Voy a salir ardiendo?! Vale, estamos... ¿Qué hay por aquí? ¿Vamos a un buen camino? Pues nada, vamos para allá. Yo no he visto la golondrina pero si tú dices que la has visto... un cofrecito... vale... ¡Ah, mira! Sí, la señora Gaviota, dejamos bien... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Es bastante similar a ese otro pilar con la projección! Sí, sí, lo es, lo es. Aqui Sirell... Ni fortune sol ser... Ciirelli... Ni fortune sol ser... Silviña... Ni fortune sol ser... Vale, ee eh... Akelpi... ¿Puedo ayudarme? ¿Es que significa ese monstruo del mar? No, eso es lo que se llamó Ciri a la mayor. El hueso puede aparentemente gallopir como un demon. Hmm, buen nombre para un hueso. Entonces, ¿puedo buscarlo? Vale, me imagino que el camino es por aquí. Efectivamente. Ahora vamos. Ciri nos hace bucear. Ah, mira el caballo, Kelpie. Vale. Hay que hacerle un golpe. A examinar. Vale, vale, vale. Espera, espera. Ah, mira, claro. Deambulando en la oscuridad y ahí vamos. Pasando un ratico investigando. Ah, es como que lo pulsas y entra. Ahí se te enciende. Vale, vale. Ya. Y aquello de ahí delante, ¿qué es? Ven aquí, tontito. Que te voy a dar pal pelo. A ver, espera. Espera. Vamos. A cámara lenta. Vale, ahora, antes de nada, quiero saber cómo mato un golem. Golems, 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 golems. Todo esto viene muy bien porque sabes con qué darle a cada cosa. A ver, las boiras. Vale. Demonios podridos, nada. Gurnadas, sumergidos, fuego. Ogroides. Neckers, nada. Nada, pues le daré con el de fuego, que siempre mola. Ahí tú, pégale a ella. La mía, eres una carapán. No, pues lo he visto. A partir de ahora vamos a ir con alguien, porque le pegan a ellos y a ti no. Así se hace, claro. Así da gusto. Mientras te peguen a ti, no a mí. Yo soy feliz. Vale. Pues lo podríamos dejar aquí después de la pelea contra el golem. Vale, que hay por aquí. A ver, por favor, te enciende. No, gracias. Vamos por aquí. Oh, oh. Nos hemos metido en la cabeza del lobo. Una gárgola? Que me tira piedras? Y como me enfrento a una gárgola? Gárgolas, gárgolas, gárgolas. Golems? Vale, no hay nada. Gárgolas, gárgolas, gárgolas. No vemos gárgolas, no? No sé, pero se mueve poco la gárgola. Es más lenta del gallo del malón. Madre mía. Me cargo a la gárgola para comenzar los huevos. Muy bien. Aquí hay un montón de cosas. Espérate, amiga mía. Que hay que registrar todo esto. Había un bicho palo de gárgola que le hemos dado cerita. A ver. Hemos subido a nivel 5. Tenemos un montón de cosas de estas. Tenemos unos pantalones que no valen. Tenemos esto que sube uno que no vale para nada. Tenemos estas botas que son maravillosas. Y que le podemos poner una cosa de estas y una cosa de estas. Maravilloso, maravilloso. Vale, pues ya está por ahora. Estamos aquí... Así. Vale, vamos al lío. A ver, podríamos cambiarnos el peto. Es la verdad. Vamos a cambiárnoslo. Vamos a cambiárnoslo. Este es mejor. Este es mejor. Vamos con unas pintas un poco... Y le metemos... Más dos a Igni. Ahí, a tope. Vale. Y así vamos por la vida. Vale. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Lo podemos dejar aquí tras la cacería salvaje. El exterminador de golems... Vale. Eh... Quieta, quieta. Quieta, bandida. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a darle a guardar la partida. Guardamos la partida. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado la serie tanto como a mí. Madre mía, damos mucha cerita. O sea, estamos bien de nivel para el principio del juego que estamos. Como yo me he dado varias vueltas por A y algo he hecho, he subido de nivel. Y nos va viniendo bastante bien. Por cierto, antes de que lo dejemos... Tenemos por aquí... Puntos disponibles de personaje. Que lo que vamos a hacer es... No. Lo que vamos a hacer es... Bueno, no se lo vamos a dar aún. Pero se lo quiero dar a persuasión. Porque en las conversaciones... Tú puedes convencer a la gente con esto. Entonces viene muy, pero que muy bien. ¿Vale? Bueno, de todas formas lo vamos a dejar aquí. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Eh... Gerald es una bestia. Y me lo estoy pasando pipa jugándolo. Eh... Si os gusta la serie y queréis seguir viéndola y no estáis suscritos... Suscribiros, por favor. Ya sabéis. Estoy muy contento. Ay, me ha atragantado, me ha atragantado. Joder, que me muero. Bueno, pues nada. Muriéndome lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana en el próximo episodio. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Y chao, chao.